hola amigos qué tal el día de hoy vamos a ver cómo desmontar este vivo y 20 v 20 27 y antes que nada les comento que pues aquí está lo que es el modelo no sé si se alcance a ver esta es el v 20 27 como les dije y vamos a proceder a quitar lo que la tapa ya que en este equipo pues la tapa va pegada y también les comento que si está un poquito pues dura y vamos a aplicar un poquito de calor por lo que la orilla de la tapa vamos a aplicar durante unos segundos y ya que sientamos que está un poquito caliente entonces ya procedemos a ir pues levantando la tapa poco a poco como les dije en algunas partes si va a estar un poquito más duro lo que es el pegamento y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos ya una vez que hayamos despegado la tapa vamos a irla retirando con mucho cuidado. Como les dije en algunas partes va a estar un poquito más duro en otros pues no. Como se dan cuenta aquí ya salió la tapa y aquí está lo que es el pegamento que lleva de fábrica. Como les dije en algunas partes de la tapa si viene más duro lo que es el pegamento entonces vamos a proceder a hacerla por allá. Y ahora si vamos a proceder a quitar pues antes que nada lo que la porta sin. Y también amigos vamos a proceder a quitar estos tornillos que les estoy mostrando. Pero hay que tener cuidado con dos tornillos que están un poquito más chicos que los otros pues normales. Que los otros que van en la parte de arriba y los que van en la parte de abajo. Ya que estos dos tornillos pues están un poquito más chicos uno que lleva a un lado de la cámara y el otro tornillo que va en la protección del test de la huella. Entonces vamos a proceder a quitar los tornillos estos y ahorita les muestro que tornillos son. Y bueno amigos aquí está el tornillo que les dije. Este tornillo hay que ponerlo aparte ya que es el que va ahí y es un poquito más largo que los otros. Y este que va a un lado de las cámaras que está un poquito más chiquito. Igualmente hay que ponerlo aparte ya que pues son de diferente medida. Y pues como les dije hay que tener cuidado con eso amigos al momento de colocarlos otra vez. Ya que si colocamos un tornillo donde no va pues podemos llegar a dañar lo que es la pantalla. Como les dije el tornillo ese plateado está un poquito más grande que los tornillos negros. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos ahora si vamos a proceder a ir levantando lo que es la tapa como que dice. Lo que es la orilla del chasis vamos a irlo levantando poco a poquito. Pero pues antes que nada vamos a utilizar lo que es una herramienta plástica o lo que es una herramienta de apertura. También les comento que pues en las esquinas de este equipo si están bastante duras. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que ir levantando con mucho cuidado. Y también hay que desconectar lo que es la huella una vez que ya tengamos asegurado todo lo que es la orilla del marco. Ya que si nos la desconectamos podemos trozarla ya que está muy cortito lo que es el flex. Vamos a ver aquí está lo que es la huella como les dije es esta parte de aquí. Hay que tener cuidado con eso ya que también es el botón de encendido. Vamos a ir levantando lo que es la parte que falta. Y ya una vez que pues terminemos vamos a tratar de desconectar lo que es la huella como les dije para no trozarla. Más que nada. Vamos a ver aquí si suele estar un poquito más dura lo que son las esquinas de la tapa. Pero pues a mí me gusta más utilizarlo que la uña ya que pues con una herramienta plástica muchas veces se va muy al fondo. Entonces aquí vamos a proceder a desconectar lo que es el flex de la huella que está ahí amigos como les dije. Ese flexor que está bastante sencillito entonces hay que desconectarlo antes de quitar lo que es. Esta parte del equipo. Y bueno amigos aquí ya quitamos lo que es esta parte del equipo como les dije. Aquí lleva lo que es la huella lo que es el botón de encendido también. Que es el botón de encendido. Y aquí ya solamente levantamos esta protección de la lógica y ya podemos pues desconectar lo que sería el flexor de la pila. Lo que es el flexor de la pantalla. Y también lo que es el flex que va a lo que es el centro de carga. Igualmente en la parte de abajo ya podemos levantar lo que es la protección. Solamente pues la levantamos con mucho cuidado. Y ya saldría lo que es el altavoz junto con lo que es el vibrador. Y pues lo que es la protección del centro de carga. Como se dan cuenta aquí ya podemos desconectar lo que es la tablilla del centro de carga. Solamente levantamos el flex y levantamos lo que es la antena. Aquí voy a desconectar lo que es la pila. Con mucho cuidado amigos la desconectamos. Y lo que es el flex de la pantalla. Y lo que sería el flex del centro de carga. Pero para sacar la lógica tenemos que pues quitar este tornillo que va aquí. Lo quitamos amigos y ya pues podemos retirar la lógica. Y siempre y cuando pues antes desconectemos todos los flexores. Y bueno amigos para levantar lo que es la batería. Tenemos que pues retirar los pegamentos que llevan por la orilla. Una vez que lo hayamos retirado. Simplemente jalamos lo que es el flexor. Bueno lo que es la parte verde que va ahí. Lo que es esa tira lo jalamos hacia arriba. Y pues ya saldría bastante fácil lo que es la batería de este equipo vivo. En algunos vivos pues ya viene así. Entonces esto es un poquito mejor. Ahora si ya una vez que ya vimos como se desarmaba. Hay que pues proceder a volverlo a armar. Vamos a proceder a poner lo que es el altavoz. Y todo eso con el vibrador. Y vamos a proceder a poner lo que son los tornillos. Aquí vamos a tener cuidado que pues se embone bien. Ya que en la orilla lleva como unos ganchitos. Hay que hacer un poquito de presión por los lados. Hasta que embone bien. Y ya podemos proceder a poner los tornillos. Como les dije los tornillos negros van en la parte de abajo. Y también en la parte de arriba. Pero solamente dos no los que pues son de diferente medida. Ahora si vamos a proceder a ponerlos. Y ahorita continuamos. Y ahora si vamos a proceder a ponerlo. Gracias por ver el video. 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 Y bueno amigos, ya una vez que hayamos puesto los tornillos, que hayamos enganchado lo que es la huella, vamos a proceder a poner lo que es el tornillo chico. Y ya podemos llegar a perforar lo que es la pantalla, entonces hay que tener cuidado con eso ya que si es bastante largo amigos, aquí vamos a proceder a acomodar como es la chapita. Aquí está, vamos a tratar de que embone bien y ahora sí vamos a proceder a poner lo que es el tornillo y a poner los tornillos de la parte de arriba. ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos, ya una vez que hayamos puesto los tornillos, vamos a proceder a limpiar lo que es la tapa para volverla a colocar. Vamos a retirar lo que es el pegamento que está hecho bola, ya que en algunas partes se hace bola y al momento de pues que debe sentar lo que la tapa pues no se va a sentar totalmente. Entonces vamos a proceder a limpiarla y pues ahorita vamos a proceder a colocar lo que es el pegamento B7000. Vamos a colocarlo por toda lo que es la orilla de la tapa, con mucho cuidado, vamos a procurar de que no, pues de no colocar pegamento en el medio amigos. Porque hay casos donde pues colocan pegamento por arriba de la pila, entonces pues el equipo no ocupa pues el pegamento ahí, solamente en las partes de las orillas y en un que otro equipo un poquito más al lado del altavoz. Y ya con eso ya pues se sostiene lo que es la tapa. Entonces vamos a terminar de colocarlo y vamos a poner lo que la tapa y vamos a pues a limpiar también lo que es el teléfono, si es que le quedó pegamento por ahí. Vamos a colocar por esta parte de aquí amigos, como les dije, tantito pegamento para que se sujete un poquito mejor lo que la tapa. Vamos a colocar también por esta esquina, por las orillas, no en el medio ni en el centro, solamente por las orillas. Y también un lado del altavoz como les dije, no hay que colocar por encima del altavoz ya que si lo colocamos al momento que queramos levantar la tapa vamos a batallar mucho. Entonces si queremos desarmar otra vez el equipo, aquí solamente presentamos lo que es la tapa y vamos a proceder a pues poner lo que es la liga para sostener lo que es la tapa en lo que se termina de secar. También les comento que pues la tapa más o menos pueden dejarla a una media hora a 40 minutos. Y bueno amigos eso sería prácticamente todo. Por el video de hoy espero que les sirva de algo, espero de que sea de ayuda, no olviden suscribirse, comentar, dejar su like, igualmente si tienen alguna duda pues en los comentarios, gracias por ver todo lo que es el video, gracias por apoyar lo que es el canal, hasta la próxima amigos, adiós.